bueno luces el aro el teleprompter ya estamos para el vídeo bueno a ver no es fácil elegir a las mejores películas cada año las listas son muy pero muy largas las opiniones entran en juego y definitivamente no hay espacio para todo pero se puede intentar y hay unos cuantos títulos que se han ganado a todos y que tienen grandes críticas y calificaciones muy buenas el tema del cine fue sin duda el estreno de batman protagonizada por robert pattinson y lo que significa para la nueva era de ese como también la secuela de doctor stress para marvel e incluso la película de terror de black phone lo importante es que la lista de mejores películas del 2022 crece un poco con cada mes y aunque hay mucho que ver y muy poco tiempo recapitulemos de batman rompió las taquillas internacionales y además tenemos algunos títulos de netflix que tienen todo lo necesario para engancharte recuerden que este top corre bajo mi irrenunciable gusto personal así que vamos con las mejores películas del 2022 y ahora ahora bueno para empezar tenemos cha 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 real smooth la podemos encontrar en el peltv dakota johnson protagoniza esta película que se llevó el premio de la audiencia en el festival de cine de sundance esta es la historia de un hombre que mientras decide qué hacer con su vida acepta un trabajo como animador en un bar misma donde conoce a una mujer y a su hija con autismo y desarrollan una amistad con ella que poco a poco lo va ayudando a encontrar su camino después tenemos justles que la podemos encontrar el netflix adam sandler demostró de nuevo que puede hacer muy buenas cosas cuando se lo propone después de la magnífica ancon james presenta esta película en lo que un promotor de talento que mientras estaba de vacaciones en españa descubre a un jugador con mucho potencial que puede ayudarlo a recuperar su carrera y su posición en la nba un peliculón después tenemos de norman que la podemos encontrar en algunos y todavía dirigida por robert edgar esta película con alessander scargar anna taylor joy y nicole kitman es una de las mejores películas de vikingos que vi en el cine esta es una historia para que se siente que es de venganza donde un príncipe debe encontrar su camino para salvar a su madre vengar la muerte su padre y eliminar al hombre que se lo arrebató todo esto para cumplir una promesa que hizo de niño con la ayuda de una bruja que puede ver el futuro y una mujer que tiene poderes de afectar la mente de los hombres con algunos trucos una locura tenemos ex x que la podemos encontrar también en los cines la historia de ex dirigida por ti west sigue a un grupo de aspirantes a cineastas y un grupo de actores novatos quienes en 1979 se lanzan a una locación en justo texas para filmar una película no por todo empieza bien pero pronto descubren que están en peligro y que podrían no salir vivos del lugar que eligieron como locación para hacer su película tienes algunos tintes y elementos a la masacre de texas pero es algo completamente distinto tiene que verlo el peso del talento que también se cuentan en cines esta es la película donde también aparece el gran pedro pascal pero es la película más meta que he visto en nicolas cage aquel actor da vida a una visión ficticia de sí mismo llamada nick cage la película sigue a este actor que cuando pasa por un fracaso creativo debe aceptar una oferta millón que los lleva a la fiesta de uno de sus más grandes fanáticos que resulta ser justamente un mafioso que es perseguido por la silla película tenemos de batman que la encontramos en hb o max dirigida por más rips esta película sigue a un bruce wayne que lleva dos años siendo batman quien debe trabajar junto con la policía después de que un brutal asesino serial se está atacando a figuras grosas poderosas de gotham dejó una carta para él en una de las escenas de crimen la magia de batman es que es oscura triste y nos lleva a un momento en que el gotham es un total caos donde el mismo batman es parte del problema y debe encontrar su camino y decidir cuál será su legado peliculón tenga verlo tenemos red que la podemos encontrar tiene el plus esto es una de las mejores películas de píxar que vi hasta ahora la verdad que sí así que todo centenial se va a sentir identificado la historia sigue a mail una niña de 13 años que está empezando a descubrir quién es realmente pero en el proceso descubre que tiene el poder de convertirse en un hombre en un enorme panda rojo y sus padres quieren que sea parte de un ritual para eliminarlo y volver a la normalidad pero ella tiene otros planes tenemos kimmy que lo podemos encontrar en hb o max soy kravitz protagoniza esta película de steven sodenberg donde interpreta a una analista de sistema de datos con agorafobia que después de escuchar lo que parece ser un asesinato grabado por su asistente virtual debe hacer todo lo posible para sacar la verdad a la luz hacer pagar a los responsables y evitar que la maten en el intento peliculo tenemos de privilegio que la podemos notar en netflix esta película es alemana la podemos encontrar en catálogo netflix es para fanáticos tipo de hereditaria la historia sigue a fin max es y mal fanning quien interpretó la versión joven de nova en la serie dark pedazo de serie este adolescente que está lidiando con el hecho de que de niño vio morir a su hermana mayor ahora fin tiene pesadilla problemas para dormir y recibe mucha medicación que juega con su mente y todo se complica cuando descubre que su familia está conectada con un culto y que le han estado escondiendo algunos secretos muy aterradores y que su vida está en peligro tienen que verla peliculo ahora tenemos doctores 3 y en el multiverso de la locura que está habilitada disney plus benedict humberman xochitl gómez elizabeth olsen aparecen en esta secuela donde stephen strange se topa con los illuminati y debe explorar el multiverso donde se enfrenta a otras variantes de sí mismo que han estado causando algún que otro problema la secuela es una de las películas más taquilleras en la que va del año y abre todo tipo de posibilidad para el futuro del msu multiverso confirmado jaja bueno mis amigos estos son a mi gusto las mejores películas que he visto en 2022 no te enojes si no puse películas como top gun maverick porque no la vi jaja así que decime cuáles son tus tres mejores películas que viste durante este 2022 me encantaría que me lo dejes en la caja de comentarios y ya saben suscribirte y todo eso todo lo que va de más mi nombre es richard y esto fue enfocadísimo los quiero mucho chau chau y